Entonces el día 40 minutos y esto es lo que acaba de pasar, el exguerrillero queda en libertad. ¿Qué viene entonces? De inmediato se inicia el proceso formal para su posesión en la Cámara de Representantes que ya viene adelantado. Juan Camilo Merlano, ¿cuándo podría estarse haciendo efectiva esta posesión de Santrich? Mónica, hay máxima expectativa en el Congreso de la República por el inicio del proceso que derivará con la posesión de Jesús Santrich como representante a la Cámara. Según lo que nos informan, es un proceso que podría demorarse por lo menos hasta la próxima semana. Dado que primero se tiene que erradicar una documentación que nos informan, se estaría erradicando en las próximas horas en la Secretaría General de la Cámara. Luego vienen una serie de pasos que les podemos mostrar en el siguiente informe. Desde el 20 de julio del 2018, esta silla en la Cámara de Representantes le ha pertenecido a Jesús Santrich. Con la decisión de la Corte, tan solo resta que llega a la Cámara la certificación de su investidura por parte del Consejo de Estado y luego erradicar su documentación. Una vez agotados esos procedimientos, la Comisión de Acreditaciones debe certificar que están reunidos todos los requisitos legales para que Jesús Santrich pueda tomar posesión como representante de la Cámara. La posesión se podría dilatar hasta la próxima semana porque varios miembros de la mesa directiva no están en el país y de la presencia de ellos depende el trámite en la Comisión de Acreditación. Hasta que la Presidencia no envíe la resolución a la Comisión de Acreditación, no podemos iniciar el procedimiento. Sin embargo, nosotros estamos aquí para dar garantía a las leyes y al procedimiento y si así lo ordena la ley, estará ejerciendo su cargo en los próximos días en el Congreso de la República. Otra inquietud sobre la posesión de Santrich es qué pasará con Benedicto González, representante de la FARC que ocupa ese escaño en estos momentos. Si Santrich sale en libertad en este momento, él de manera inmediata podrá ocupar la curul y quien lo estaba reemplazando transitoriamente dará un paso al costado. En todo caso, a partir de pronunciamientos de la Cámara de Representantes, en el sentido de que acata la decisión de la Corte y de otras instancias en el Congreso, hay un mandato que debe ser cumplido. Él debe ejercer ese derecho que se lo ganaron a partir del proceso de paz y deben posesionarlo. En síntesis, una vez iniciado el trámite de la posesión, el único obstáculo entre Santrich y su curul serán simples cuestiones procedimentales. Hay que decir que ya hay resistencia por parte de distintas bancadas aquí en el Congreso de la República frente a la presencia de Jesús Santrich en el Congreso. Particularmente el Centro Democrático, incluso el presidente de la Comisión Primera, dice que si Santrich se llega a sentar en esa comisión, no convoca más a sesiones. Es la información desde el Congreso de la República. Juan Camilo Merlano, Noticias Caracol.